¿Cómo está el día? ¿Cómo está este día? ¿Feo o tan lluvioso? ¿¿Iruguito? ¿Irug Base opportunities? ¿Llovió? y un poco estresado un poquito de tráfico nada más ok sí, está lloviendo bastante lluvia fuerte i'm going to start sharing and we start ok, so I'm going to start sharing guys let's see ok, so here we go y vamos chicos confirman ahí que es a full screen ¿está ahí completa? sí, se ve awesome, thanks yes ok, perfect so this is our session number five miren que rápido pasa el tiempo sesión número cinco hoy voy a estar dándoles un reporte como quedó al final su asistencia la semana uno para que ustedes vayan pendientes también de eso ok and we're going to continue with our topic for today's lesson and in today's lesson we're going to be checking possessive adjectives and we're going to have a nice break here some conversations and I hope we can have some listening as well vamos a estar viendo el día de hoy vamos a estar viendo el día de hoy el tema de possessive adjectives plus nouns parte de los sustantivos también and we're going to be checking something else ok so this session yeah that was session yeah mc yeah bye that was my phone ok so let's see guys so tell me how's it going tell me elizabeth how's it going elizabeth so just a short review about what we started previously during the week vamos a hacer un pequeño review ahí de los gradients los que se van viendo la semana so remember we have gradients in English like hello hey how do you do how's it going howdy what's new morning what's up yo how are things yeah that's another one it's nice to see you and some possible answers are the following such as fantastic miren las posibles respuestas vamos a empezar de aquí de la más terrible ok terrible so that's one terrible how do you do terrible teacher I got let's say I got sick in the morning for example not so great no también not so great been better been better or been better he estado mejor eso es lo que quiere decir being better he estado mejor hanging in there it's similar it's a cinema ok pasándola podríamos decir en synónimo I'm alright I'm alright I'm alright what's new I'm alright ok what's up ok or how do you do not bad not that much ok not bad ok so that could be another answer can complain en vez de decir solamente I'm ok good ok or fine thanks estás haciendo diferentes posibilidades ok can't complain can't complain things are good pretty good great couldn't be better fantastic ok again we'll repeat that again so we go from the terrible part to the fantastic one ok so how do you do let me see how do you do Adriana how do you do Adriana so you can see like any of that not bad teacher not bad ok yeah that's great so it means that you have had a great day Diana how about you Diana how are things Diana so so ok that's another possibility Edwin how about you Edwin how are you Edwin activate your microphone Edwin it's mute Elizabeth ok Elizabeth how about you Elizabeth how are you I'm fine you're fine ok Elsie how about you Elsie how are things I'm dying you're fine ok so you can use any of this también puedo utilizar cualquiera de estas chicos miren este terrible hasta fantástico terrible not so great being bitter hanging in there I'm alright I'm alright I'm alright ok estoy bien I'm okay not bad ok can't complain no me quejo things are good las cosas van bien están bien pretty good bastante bien great genial couldn't be couldn't be no podría estar mejor so ok fantastic ok let me see how about you Nayeli hi Nayeli how are you not bad not bad not bad and you Karin Karin hello Karin how are you hello teacher ok fantastic fantastic ok that's the answer that we need esa es la respuesta que necesitamos Sergio how about you Sergio how are things Sergio not bad not bad ok let me see Yolanda how about you Yolanda how are things Yolanda si yo aha teacher oh yes Yolanda oh yeah how are how are things yes ah so so fantastic terrible fantastic fantastic ok so that's the attitude ok vamos a ver tenemos ahí alguien que ha tenido dificultades me dicen que Diego no puede ingresar Diego ok no no maybe con el link vamos a tratar de enviarle nuevamente que se mandaron ayer just give me a couple of seconds ok maybe Diego try with this one ok guys so now let's continue with our class and I brought for you some classroom language classroom language for example if you want to ask a question you know how to ask para que ustedes vayan viendo como preguntar algunas cosas for example I'm sorry I didn't hear lo siento no escuché I'm sorry I didn't hear lo siento no escuché lo vamos poniendo por acá y ustedes lo van anotando por ahí ok I'm sorry I didn't hear yo lo pongo así yo lo leo contractado ok no está contractado lo siento no escuché I'm sorry I didn't hear I'm sorry listen and repeat that with me I'm sorry I'm sorry I'm sorry I didn't hear I didn't hear I didn't I'm sorry I didn't hear ok nice I didn't hear I didn't hear no escuché simple past lo siento no escuché eso what were you saying que estabas diciendo que están despistados pensando en el crush ok the next one can I open the window eso solamente es para hacer una request una solicitud ya vino la luz oh ya Sergio ¿qué pasó? ya vino la luz ya vino la luz Sergio ok como está con datos está en la oscuridad Sergio es al lado de la luz oh sorry can I open the window para hacer una request can I open the window puede ser cualquier otra request can I open the window can I use your phone can I let's see can I take a picture for example para hacer una solicitud o permiso ok can I go to the toilet tener una otra posibilidad puedo ir al baño can I go to the toilet so listen and repeat that with me the first one can I open the window can I go to the window oh the first one the first one can I open the window can I can I can I can I can I open the window can I open the window sure ok vayan tomando apuntes ustedes ahí de las que no conocen o la pronunciación can I open the window ok the next one is can I go to the toilet can I can I can I go to the toilet can I go to the toilet what is toilet 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 puedo ir al baño puedo ir al baño can I go to the toilet sorry sorry for being late mire cuando vienen tarde sorry for being late no no vale ok sorry for being late sorry for being late sorry for being sorry for being late sorry for being late sorry for sorry for being late lo lamento por llegar tarde estar llegando tarde por llegar tarde right may I go out please Next, may I go out, please? May I go out, please? Ok, acá ponemos nuevamente los sonidos. May I? May I? May I go out, please? Out, out, listen. Out, out. May I go out, please? May I go out, please? Ajá, esos son verbos modales. Ellos tienen diferentes usos, como el can y el may. So, a veces son para, por ejemplo, can, en este caso es para solicitar un permiso, igual que may, lo estamos utilizando para permiso en estos dos casos. O hacer una request, una solicitud, ¿verdad? May I go out, please? Puedo, puedo salir, por favor. Ok, puedo salir, por favor. What page are we on? ¿En qué página estamos? What page are we on? What page are we on? Uh-huh, what page are we on? Uh-huh, are we on? What page are we on? What page are we on? Page, page, page. Yeah, that's a page, page. Ok, let's see. Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? What do you think about, what is that? ¿Puedes hablar, Kemo? Louder? Louder. Louder. Despacio, fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Can you speak louder, please? I'm sorry, I didn't hear. Can you speak louder, please? Lo siento, no escuché. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? So, can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Listen and repeat that with me. Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Louder, please. Louder, please. Please. Ok, very well. Very well. Ok. The next one is, can you explain that again? 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 That again? Can you explain that again? That again? Or that again? That again? Can you explain that again? Or can you explain that again? Aquí lo que hacemos es como llamamos una consonante y una boca. That again. Puede se convertirse en una R. Can you explain that again? oh can you explain that again please can you explain that again listen and repeat that with me can you explain that again 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 so you have to be careful with that again sorry again 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 okay again can you explain that again can you speak explain 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 estoy preparando para cuando venga el otro can you just play that again ok can i come in the next one can i come in can i come in can i come in what do you think can i come in yeah sure come in yeah come in come in pass adelante okay can i come in can i come in listen can i come in can i come in okay the next one can i answer the question can i answer the question can i answer the question 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 can i answer the question can i answer the question okay listen answer 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 ¿Qué es el trabajo? Eso es lo que se tiene que preguntar todos los días. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Una vez que hemos preguntado cuál es la tarea, ahora queremos saber para cuándo es. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ya hicieron, por ejemplo, ya hicieron la tarea, I have done it, ok, hecho, puede ser en vez del this, puede ser it, I have done it, o podemos hacerlo más fácil, miren, I've, I've done it, ok, I've, vamos a hacer una contracción ahí, I've, I've, algo así, I've, I've, I've done it, I've done it, I've done it, I've done it, may I join the class, may I join the group, may I join the group, may I, may I join, join the class, may I join the class, may I join the class, may I join the group, may I join the class, may I join the class. So it can be a break up room, may I join the break up room, could ser la sala, may I join a break up room, puedo unir a una sala. So let me write it over here, maybe break a room, puede ser la sala. Okay. ok breakout room hay la sala breakout room may I join the breakout room may I join the breakout room may I join the breakout room breakout room breakout room ok let me see the next one is can you explain it once more please can you explain it once more para preguntar otra vez sobre una explicación una segunda vez can you explain it once more una vez más once significa una vez once more una vez más ok can you explain it once more please listen and repeat that with me can you explain it once more please can you explain it once 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 can you explain it once more can you explain it once more please excellent good job once more once more please acá ustedes lo pueden modificar puedes por ejemplo en vez de explicar puede ser pronunciar can you repeat it puede repetirlo can you pronounce it once more please can you repeat it once start please ajá entonces solo van a cambiando ahí la palabrita el verbo ok instead of explain pronounce repeat ok may I open or close the window esta ya la vimos ok la vimos con can pero puede ser también con may ok la diferencia acá es nada más ambos se utilizan en este caso para lo mismo para hacer una solicitud algunos donde varía el significado pero eso lo vamos a ver más adelante which book which book which book book which book 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 which book which book book which book 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 not a normal book right book which book book ok where is the exam where is the exam where is the exam it's in the second okay it's you have to open a unit number two or section two the exam is in section number two where is the exam exam where is the exam where is the exam ok aquí ok i'm ready estoy listo puedo iniciarlo recuerden que se está refiriendo a este caso si están hablando del examen se está refiriendo al examen ¿dónde está el examen? está en la sección 1 estoy listo, puedo empezarlo ese es el log que nosotros agregamos al español ok, como lo vimos en la preposición de en bachillerato ok ok, I'm ready may I start it 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 excellent Jolanda, good job Jolanda it was good can I pull up the blends and any idea about this one pull up So I'm going to show you a picture, maybe. Este es subir las persianas, bajar las, subir las persianas, pull up. I'm right, 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 I'm right. Serían persianas en este caso, ya no serían ventanas, serían las persianas, ok. Now the next one is, can I switch off the lights, can I switch off, switch off, can I switch off the lights, switch off, switch off, switch, switch, ok, let's switch, I am switch off the lights, can I switch off the lights, puedo apagar, en este caso, switch off, significa switch off the lights, switch off the lights, la luz, puedo apagar las luces. Do we have to write this down? Do we have to write, write, write? Do we have to write? That's right, write, 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 it's similar to write. Do you have to write? Es igual, write, 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 write. Okay, do we have, do we have, tenemos, tenemos que escribir eso, write down, aquí hay some phrase al ver, write down, significa escribir, write down, write down, write down, escribir, write down, escribir, write down. Escribir, write down. No, toda la oración. Ah, tenemos que escribirlo, tenemos que escribirlo, anotarlo, apuntarlo, escribirlo. Gracias. Ok, and the next one, can we pack our things now? Can we pack our things now? Can we pack our things now? Can we pack, pack our things? Can we pack our things now? Podemos empacar nuestras cosas ahora? So, that was, that was just in case if you're studying on site. Can we pack our things now? Can we pack our things? Can we pack our things now? 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 Okay. Can we pack our things now? Can we pack our things now? Can we pack our things now? Okay. Okay, so questions, any question? Okay, so now we will continue with our class objective. Let's see, Yolanda, please help us. Can you read the class objective? Can you read it? Can you read it? I will be able to know about position, position, what is objective? Okay, able, able. I will be able. Okay, I will be able. Be able significa ser capaz de, capaz de. Okay, I will be able to know. I will be able to know about possessive adjectives and nouns. So, I will be able to talk about. Okay. Okay, thanks, Yolanda. So, now we'll continue. And we have some important details about these possessive adjectives. So, I need you to concentrate. Okay. Necesito su concentración para que aprendamos rápidamente. Okay. Possessive adjectives. Each possessive, I'm going to explain that first in English and then Spanish. Okay. Personal pronouns. Each personal pronoun has a possessive adjective. And we use these possessive adjectives. So, these are called possessive adjectives. To show who owns or possesses something. Los utilizamos rápidamente para hablar de posesión. Para describir quién posee algo. O para mostrar una relación. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Y les comentaba que cada personal pronoun or subject pronoun, como lo hemos visto, tiene un possessive adjective. For example, which is the possessive adjective for I. What is the possessive adjective for I? ¿Cuál sería el possessive adjective para el pronombre I? My. You. My. Yo. Your. Your. Okay. He. Me. His. His. She. Her. 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 It is. It is. We. We are. 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 They. 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 Right. So, now, we're going to check the definition in Spanish. Ahora vemos la definición en español para que ustedes la vayan, tomen unas notas, tomen apuntes. Vienen. El pronombre, el possessive adjective. I, my, you, your, he, his, she, her, we, are, you, your, they, their. My, your, his, here, are, your, and their. Their. Then, here, in here, you have the translation into Spanish, right? Aquí tiene ustedes la traducción en español. So, you can copy that if you want to. Oh, yeah, question. Acá. Algo así, la traducción ahí. Más o menos cara a la flecha. Ok. Ok. Pronombre, pronombre, el rosado, possessive adjective, possessive adjective. El significado de cada uno de los possessive adjective. My puede ser de forma singular. Mi o mis. Your. Tú. Tus. Su. O sus. Porque el your, recuerden que el you tiene dos formas. Puede ser singular. Tú. O ustedes. Tú. Usted. Ustedes. El possessive puede ser singular. Esta es tu camisa. Estas son tus camisas. Esta es su camisa. O estas son sus camisas. ¿De quién? De ustedes. Ahí puede variar. His. Miren, otra vez. El possessive para él. Which is, uh, which the meaning in Spanish is su. Sus. Básicamente, uh, todos podemos utilizar su. O podemos decir de él, ¿verdad? ¿De quién? La camisa de él. Ok. De él. De ella. Si lo queremos ver de otra manera. Aunque para mí, pues, me quedo con su. Ok. De él o de ella. Nada más para hacer referencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo utilizan his? ¿Cuándo utilizan her? Cuando, uh, his, cuando se refieren al pronombre he, y here, cuando se quieren referir a una posesión con el pronombre ella. Ok. Vamos, uh, para el forma primera persona de plural, we, we have are, which is nosotros. And, uh, for the possessive adjective is nuestro, nuestros, nuestra o nuestras. And you. Ok. Ah, bueno, acá teníamos ya la explicación de lo, de lo de arriba. Es básicamente lo mismo. Ok. Ahí solo depende cuántas personas se te refieren. ¿Solo una o varias? Su o sus. Um, they, their, she, sue, sus. Ok. These are their shoes. Estos son sus zapatos. ¿De quién es? De ellos. Ok. Vamos a poner, vamos a ponerlo por acá, um, para que ustedes lo vean. De ellos, um, de ustedes. Voy a tomar notas. Um, nuestro, pues, ese está claro. Um, ok. Bueno, eso está bien. Me parece que no, no hay que escribirle más ahí. Questions, preguntas, chicos, preguntas, questions, questions, time. Y se tienen preguntas, si no pasamos al examen. Ok, questions. Todo clarito, como el río. Todo claro, como el río. Claro, como el río. Bueno, qué rico. Sí. Ok. Ok, so let's continue. Cualquier duda, no duden en preguntar, ok? Ok, so here we have some examples. Um, ok. Look at this. Um, so we're gonna read the subject pronoun example and the possessive adjective example. Vamos a ver el, el primer cuadrito. Vamos leyendo uno por uno. I have a shirt. My shirt is green. Yo tengo una camisa. Mi camisa es verde. Miren ahí cómo se va haciendo la posición con la posición adjective. I have a shirt. My shirt is green. You have a book. Your book is new. Tú tienes un libro. ¿Tu libro es? ¿Cómo es su libro? Um, yeah. Nuevo. Nuevo, right? He has a pillow. So, his pillow is soft. Él tiene, ¿qué cosa es? Es una pillow. What is a pillow? Almohada. Una almohada. ¿Cómo es su almohada? Su almohada es? Suave. 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 Como el amor de mamá. Oh, suave. Ok. She has a dog. Eso no vendieron en la peli. She has a dog. Ok. She has a dog. Her dog is small. Miren, es súper fácil cómo lo vamos utilizando para indicar posesión. She has a dog. Ella tiene un perrito. Su perrito es pequeño. It has a bone. Tiene un hueso. Bone. It has a bone. Recuerden, el it, ¿a qué se refiere? ¿A qué mencionábamos anteriormente que se refería el it? Ojetos. 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 Ojetos o animales. Ajá. Puede ser un lugar también singular. O puede ser una idea también. Ok. It has a bone. Its bone is small. Tiene un hueso. Su hueso es viejo. Ok. El it se está refiriendo aquí al firulais. Y acá también se refiere, ¿verdad? Al hueso del firulais, right? We have a bird. Our bird is noisy. Tenemos. Nave. Our bird is noisy. You have a house. You have a house. Tú tienes una casa. You have a house. Your house is big. ¿Tienes una casa? Ok. Ustedes, perdón. Ustedes tienen una casa. ¿Cómo es su casa? ¿Casa de ustedes? Big, right? Grande. Grande. Ok. Eso solamente acá lo vuelven a poner dos veces porque nada más para que en el contexto de allá cuando están en una conversación pues se entiende si está hablando con una persona o con varias nada más para hacer esa aclaración. El singular y el otro plural. Bueno, they have a car. Their car is slow. Ahí usted tiene un carro. Su carro es lento. 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 Ok. Now, so let's check this. Possessive adjective. You need to bring your dictionary. Miren. Acá tenemos dos situaciones. Solamente me confirma si se logra ver. Ahora, esto dice you're y abajo dice you ahí en la contracción del verbo to be. ¿Logra visualizar? Sí. Si no, dale ahí zoom para que lo vean. Ok. Este punto. Lo que queremos aclarar es lo siguiente. Se pronuncian igual. Tanto el possessive adjective como la contracción del verbo to be. You are. Entonces, you're. You're. You're es igual. La pronunciación es igual. Ahí va a depender igual como lo estaba mencionando del contexto. Veamos el ejemplo. El primer ejemplo. You need to bring your dictionary. Tú necesitas traer tu diccionario o su diccionario. O ustedes necesitan traer su diccionario. You're an excellent student. Entonces, ahí básicamente va a depender de la posición. Por ejemplo, miren. Possessive adjective que sigue después con sustantivo. Your book, his pillow, her dog, it's bone, a bird, your house, their car. Sigue un sustantivo. Y en este otro caso, bueno, es el principio de una oración. You're an excellent student. Tú eres, right? Un estudiante excelente. Ustedes son excelentes estudiantes. Ahora, tenemos el otro caso con el it's, con el possessive adjective. Y con la contracción también del it is. Entonces, se pronuncian igual y siempre vamos checando ahí la posición o el contexto también, ¿verdad? A veces no es que, a veces que decimos, no, es que esto no suena, no suena bien. No, es porque lleva una posición, ¿verdad? The dog played with its ball. El perro jugó con su pelota. It's very hot right now. Miren, y aquí lleva una posición de sujeto. It's very hot right now. It's very hot right now. Ok, José María. Ok. Ok. It's very hot right now. Está muy caliente ahorita. Entonces, ahí depende de la posición. Cuando ustedes notan, cuando son oraciones, pues lleva una posición de sujeto y contracción. En este otro caso, pues va acompañado de un sustantivo. Como ustedes lo ven acá, your dictionary, it's ball. Ok. Bien. Seguimos, chicos. Questions hasta el momento. Seguimos con las prácticas. Ok. So, let's see. Filling the following exercises with the correct possessive adjective. Vamos a ver. You're going to have five minutes to discuss that with your classmates. O sea, van a tener cinco minutos para discutirlo con sus compañeros. Y encontrar el possessive adjective correcto para que después vengamos a hacer la práctica de listening and speaking. Vamos a ver. Ok. Ahí vamos. Me avisen si alguien está teniendo problemas de conexión. Para que no ingrese. Si quede en la principal. Y lo vamos a dar acá en la principal. Ok. Ahí vamos. Tómenle una captura. Igual yo se las mando al grupo. Lo voy a completar con el possessive adjective que ustedes consideren correcto. Ok. Vamos a ver. Les mando la captura. Ya pueden unirse. Ya pueden unirse. Ok. 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 Veamos acá. Diana, Karen y Nayeli. Chicas. Me confirman ahí. Nayeli y Karen. Ok. Karen, Karen. Vamos a ver. Vamos a enviar a Edwin con... Y de... Ok. 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 Uy, ya estuvo. No, aún no, aún no, solamente voy pasando. ¿Por cuál va? Lo pueden hacer juntas, ¿ok? Es el otro paso. ¿Y lo están haciendo juntas o separadas? Pues ahí sería que lo hiciéramos juntas, digo yo. No han hecho ninguna. Pues en la primera no. De él. De la persona. Ya estuvo, ya nos van a cortar y no vimos nada. Ajá, acaban. Y la otra, y la tercera. Y la tercera dice, yo tengo, yo tengo, ¿qué? I've got a sister. ¿Qué es mi cago? Dice que su nombre es Mari. Yo tengo una, ah, no. Teacher, help me, help, help. Ok, ok, dígame, dígame, dígame. I've got a sister. Yo tengo, ¿qué? I'm, I'm. Ajá, tengo una hermana. Ajá. Tengo una hermana. Ah, su nombre es María. O Mari, Mari. Ajá. Entonces, es el su de, el su de ella. Ok. Tengo una hermana. El nombre de ella es. Entonces, his name is Mari. No, o sea, para ella, ¿cuál sería para ella? ¿Quién? She, she. Ah, no, her. Ajá. Her, her. Ah, her, her. Her name. Muy bien. ¿Qué es la cuatro? Her name. Sus nombres son Mark y George. Eso, David. Ajá, ahí está. Entonces, es el su de, de ellos, pa. Ajá. Ajá. Sería Dirk. Dirk. Ah, Dirk, Dirk. Ajá. Muy bien. Esto. Perfecto. Esto nos albó. Las cinco. Espérate que yo las voy anotando. Ajá, hay que irlas anotando. Yo las voy anotando que está bien así. Medio, Medio. Ajá. Ajá. Yo también. De él. De, de, de su, de, de su comida. De go eat her. Pero el her sería de. ¿Y tú? ¿Tu comida? ¿Y tú? No, la vaca comió su comida rápido. De su sería. Pero de, de su sería de él o de ella. Ah, pero su. De, de. De ella creo que sería. De go, a, de go, it. Here. De tendría que ser. De tendría que ser y, este, de. It's. No. Ah, his. No. 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 No sé. Eso no sé. Entonces tendría que ser her porque es su. ¿Verdad? Sí. 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 Ajá. No sé. La otra es la little boy. It's white. No. Sus, ahí está. ¿Qué sería? Porque está hablando. Estoy apuesto. No sería Her Porque es de ella La cuarta Ahí sería Tair 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 Si lo tenía malo Lo siento Tair Suele confundir la verdad Solo más que todo De prestar atención al Tratar de entenderla El 5 sería The code Eat my food Eat my food ¿Cómo lo tienen? Pues eso no lo había completado La verdad The code Eat my food Yo así lo tenía Como my food ¿Con my? Como mi Mi comida Food es comida Food es comida ¿Va? ¿Y es? Como teca Así lo tenía Como mi comida Mi comida Mi comida ¿Quién? No sé qué significa Pero ojalá me guía Por ti Que Eat my O sea Mi comida No sé si lo ponemos así ¿Qué dicen ahí? ¿No olvidamos? Yo creo que sí Me No sé Pero no sé Tell little boy Playing what Playing what It's Creo que sería It's Yo creo que Ajá Creo que sería It's Porque dice que Es como un juguete Ajá El niño juega con Sus juguetes O de ella De 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 Sí No Que es de Ellos O O His Fíjate que Me inclina más His Verdad Ajá Con With his toys With his toys Ajá No sé Dejémoslo Yo considero Que lo dejemos Con His Ajá Estamos Vamos a Corregir Pues sí Siete My House En las Ocho Las ocho Va Como Milo No Ajá Las siete We live And Our house Vivo ¿Cómo es? Our house My house Very big Mi casa es Como Ahí sería Our 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 Por eso Estamos hablando Del Del We De nosotros Our Nuestra casa Es muy grande Vaya Vamos Corregamos Porque yo lo había puesto Mi Entonces Dejémoslo con Our Porque Dice En sí En sí Lo que yo Entiendo Dice Nosotros vivimos En una casa Grande Y sería No Y ahí sería Nuestra casa Es Muy grande Ajá Our Sería Our No Dejémosla con Orfe Sigamos con La ocho Tai Me gusta el deporte Mi deporte favorito Es Rubik Vaya Mi Nos gusta el deporte Les gusta el deporte They like They like Sport Nos gusta el deporte Ajá Nos les gusta el deporte Y como que dice Mi deporte favorito Es Rubik Vaya Mi Mai No Sí porque ahí Ya les estoy diciendo De primero Que a ellos Les gusta El deporte A ellos les gusta el deporte Ajá Sí Dejémoslo como Mai Aquí nos está confirmando Que el deporte Favorito Es Rubik Sería Mai Yur No Yur No No Mai Me inclino por Mai No sé Ajá Yo me inclino por Mai Me echaron la culpa Y no sé Ok La nueve Es La chica Ya le vamos a echar la culpa Para estar seguros Esta es la nueve Dice la chica Play juega tenis Así va Sí Play tenis Como que tiene una raqueta No sé Algo así No entiendo ¿Cuál le ponemos ahí? Ella tiene una raqueta O algo así ¿Y it? ¿Y it? It No ¿Qué significó? The girl Plays Tennis ¿Cómo que la chica juega tenis? Y aquí es It Is Rocket Roqueta Her Yo creo que ahí sería her Porque primero Estamos hablando de la chica En teoría es ella Ajá Va Y El pronombre para ella Sería her Her ¿Cómo que está? Pero allá Her Racket Así que Considero yo Me echan la culpa a mí De esto Entonces va Yo lo dejaría con her Her Porque quería Ajá Porque estamos en teoría Hablando de la chica En el segundo Cuando la queremos completar Estamos hablando de que Como que se juega con una raqueta Ajá Como que Confirma que tiene una raqueta O algo Pero es que This Es de esa This 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 is O podría ser Your This Is Your Rocket This Is Her Rocket ¿Verdad? falta que regresen los demás ven copia ven copia no yo no cual copia espere que aquí todos nos equivocamos aquí le damos copia a uno y lo echamos aquí están ok, vamos a ver creo que uno nos falta falta una persona uno por ahí abandonado no, no, aquí ya están todos ok, mira esto ¿qué tienes chicos, para el primer esto fue una pequeña prueba piloto vamos a ver cómo le va el examen viene después ok, my father is driving what do you have he is 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 yeah, it's correct hello, what what you're what you're 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 nice I've got a sister I've got a sister I've got I've got her her I've got a sister her her name Mary el nombre de ella es Mary number four what do you have for number four there 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 thank you their names are Mark and George ok number five the cow ate eats 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 ¿qué comió la vaca? su comida rápidamente the little boy is playing with you the little boy is playing with his with his 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 yeah his his he is 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 we live in a house oh 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 okay our house is very big they like sport the air okay their favorite sport is rugby a girl like hair hair this is hair racket ¿cómo le fue? ¿cuánto secaron? nueve de nueve o diez de diez nueve yo me equivoqué en una nada más yo me equivoqué en todo siete siete de nueve siete de nueve siete de nueve cinco de nueve siete de nueve cinco de nueve cinco de nueve por lo menos you can take a picture va ahí ya puede corregir ok sí ya la corregimos ok my father my father is driving his new car mi papá está manejando su carro nuevo el carro de mi papá hello what's your i la cola su nombre ¿cuál es su nombre? ¿cuáles son sus nombres? bueno aquí tendría que cambiar I got a sister tengo una hermana su nombre es Mary el nombre de mi hermana es Mary su nombre right their names are Mark and George sus nombres son Mark and George the cow ate its food quickly la vaca comió su comida rápidamente el its se refiere a la vaca su comida rápidamente the little boy the little boy is playing with his toys el pequeño está jugando con sus juguetes el the little boy ahí no necesariamente está el jeo pero se entiende que es un niño es el el we live in a house vivos en una casa nuestra casa es muy grande nuestra casa nosotros nosotros vemos una casa nuestra casa es muy grande la casa le gusta el deporte su deporte favorito es rugby la chica juega a tenis esta es su raqueta la raqueta so let's continue we have some more practice in here just let me vamos a ver vamos más prácticas solo pasó la asistencia rápidamente vamos Adriana Lisset Chávez López Ana Coralia Flores de Hernández Ana Coralia Flores de Hernández César Ernesto Portillo Díaz Diana Elizabeth Ramírez Arevalo presente Diana Verónica Cisneros Toledo present Diego Alberto Quintanilla Morales present Edwin Alexander Argote López present Elsie Arely Ruiz Meléndez Elsie Arely Ruiz Meléndez Fidel Antonio Villatoro Hernández here Gerson Oswaldo Dera Santana Gloria Elizabeth Contreras Sargueta present thanks Jacqueline Xiomara Araujo de Sura present José David Zúñiga Padilla José David Zúñiga Padilla dígame present present excuse me my mom has the microphone off and she can turn it on so she's here but she can say present when you say her name Ana Elsie oh yes okay Elsie but you mentioned somebody else your mom you said yes it's my mom I her daughter and she can speak English very well so I want to tell you to to you if you can put in the attendance and where's your mom my mom is here but he's a little bit shy she has to say present yeah yes so try to uh help her okay she has to say present okay okay yeah thanks okay uh Fidel Antonio Villatoro cheers Gerson Oswaldo Dera Santana Gerson Oswaldo Dera Santana Gerson Oswaldo Dera Santana no lo he visto conectado no está verdad Gloria Elizabeth Contreras Sargueta presente Jacqueline Xiomara Araujo de nuevo chicos ahí I'm here present estamos confirmando que sean ustedes José David Zúñiga Padilla José David present José María Mejía nos dijo que estaba por ahí Juan Carlos Quevedo Alfaro present okay Karen Gemina Membreño present Carla Nayeli Machado Ramos Carla Carla Nayeli Machado Ramos present present thank you Kimberly Nayeli Miranda Díaz present thanks Maria Fernanda Morán Rivas present Merari Andrea Sánchez Facundo present thanks thanks Sergio David Leyva Pereira present thanks uh Vanessa Guadalupe Santos Giron present okay Walter Amilcar Ramirez Molina Walter I'm here I'm here Yolanda Pérez de Sanchez present thanks Yolanda okay so we'll continue let me see I'm gonna share oops no that one okay here I'm gonna share that with you this is going to be easy I'm gonna share that link les comparto el enlace para que hagan la actividad también los que no pueden abrirlo solamente lo van haciendo acá juntos lo hacemos juntos okay so you have to select lo vamos a repetir no you have to select the correct possessive adjective for each possessive for each pronoun van a elegir el possessive adjective correcto para crear el pronombre um yeah oh pueden abrir ahí ya se me acabó el tiempo por este disculpe teacher dígame estoy teniendo problemas de conexión Diana me dicen Diana okay Diana no se preocupen no se sabe que ahora en el enlace solo me van indicando acá cuál es el possessive adjective ah possessive adjective for she guys for she possessive adjective her 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 okay how about the next one the next one is it possessive adjective for it 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 oh oh okay possessive adjective for he he uh-huh he what do you think kiss 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 okay let me look for that so you don't have to go to um surf city thank you at surf city man okay uh the next one is you possessive your 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 yeah nice yeah excellent well done sorry that was very good well played I possessive I okay I one two no es muy rápido mi vehículo my board ok ok, the next one yeah, in this one you'll have to participate I'm going to close that one I'm going to open the second one this one, so you have to classify ok, se los mando nuevamente lo pueden hacer lo pueden hacer ahí ustedes lo pueden ir haciendo solito también ya está grande ya llevan cuatro ya llevan cinco días ok, vamos a ver so you have to classify the sentences in the correct category possessive adjectives or personal pronouns, vamos clasificándolos de acuerdo a, digamos la oración por ejemplo, he's a huge football fan, entonces ahí estamos utilizando un personal pronoun lo que estamos a arrastrarlo you drag it drag it lo arrastramos you drag it ok, you drag that drag let me write it down out of here drag ok, you drag try it lo arrastran and you drag the sentence with a personal pronoun entonces ustedes arrastran la oración con el pronombre personal ah, you, he, she, it y acá todo lo con possessive his name is Mike ¿a dónde pertenece? es personal pronoun possessive adjectives possessive adjective possessive adjective ajá, tienes que checar eso si estamos utilizando possessive o el pronom vamos a ver the next one he's 80 years old what do you think he is personal pronoun ok what's your name possessive adjective adjectives 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 its color is gray possessive okay her name is Sharon possessive 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 adjective she cooks very well personal personal pronoun can you cook can you cook yeah yes 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 vasito de agua possessive sopa maruchan maruchan possessive adjective okay my father is cool possessive adjective my mother is beautiful possessive he is possessive adjective okay we love playing in our garden personal personal pronouns okay tiene dos pero vamos a tomar el primero he likes to watch sports on tv personal personal pronouns i have lots of friends at school personal 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 i love dogs and cats personal 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 okay he is really cute personal 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 my mom takes me to school with our card possessive adjective possessive possessive my hobbies are drawings and play possessive adjective possessive my name is lisa what is it possessive adjective i live near london personal okay so let's see maybe we got some okay well done guys excellent uh do you want to take a picture so let's show you the answers okay entonces les muestra ahí las pictures compártanlo en el grupo para que les quede so if you want to have more examples okay ya aquí no hay problemas pongan su nombre en whatsapp para que los pueda agregar porque estoy agregando algunos pero algunos no por ejemplo yo sí la identifico pero gracias yo le voy a decir yo le de otros no los identifico yo le estoy guardando en la agenda pónganle su nombre si no le voy a decir otro nombre ok vamos a ver um the next one is a reading vamos a ver vamos con reading ok vamos con reading ah no es que en el whatsapp pónganle nombre pónganle nombre ahí como como se identifican ustedes en whatsapp creo que ahí bueno sí se modifican el nombre en whatsapp porque les estaba agregando pero es que algunos no tienen nombre entonces ahí nada más eso ok ok so we're gonna have a reading let's see volunteer quien nos quiere ayudar con el primer la primera oración acá vamos ubicando ya sea personal pranum or possessive adjective pero necesito ahí ayude con el primero vamos a hacer una lectura así sin sin los sin los sin los possessive or personal problems y luego ustedes ya van tratando de ubicarlos hello there my name is robert i'm brazilian but now live in canada i'm an electrical technician technician wise name wife name is anna he's a university student and dream is to become an architect become convertirse en architect have a little girl called sofia tiene una pequeña niña llamada sofia and a little boy called francisco un pequeño chico llamado francisco she's two and ella tiene dos y is five cinco favorite toy is a teddy bear kids are very sweet well sometimes bueno a veces can be a handful too believe me favorite pastime is to play el pasatiempo favorito es jugar with our dad name is bolina because it's a lot me come mucho well that is my precious family can tell me about family too ok puedes contarme de tu familia también ok so nice let's see volunteer for the first space voluntarios ahí que no vaya leyendo el texto hasta hasta el punto donde termina la oración voluntarios quien se anima ahí con la primera yo hello ok leanos ahí completo y después agrega también el personal o el possessivo que usted considere ok adelante adelante bueno lo voy a leer yo ok hello there my name is robert i am brazil but now i live in canada ok i ok i live in canada vamos a ver otro voluntario para el siguiente hasta la hasta la coma electric electric technician ok i am an electrical technician my wife name is ana ok ok my here's my ok my wife's name is ana ok how about the next one volunteer cualquiera de ustedes voy a opinar she is a university student ok so you think it's she 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 is a university student and and your dreams and your dream is to become y tu sueño convertirte en arquitecta sure and your dreams you ok my wife's name is ana she's a university student and dream is to become an architect her name aha her 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 dream su sueño de ana ok how about the next one volunteer we have a we have a little girl we ok so we have a little girl we have a little girl color sofia and little boy color cold 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 como frío como frío llamado llamado no well yeah oh ah llamado cold 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 we have a little girl cold sofia and little and a little boy cold cold francisco francisco okay the next one she is two and he is two ella tiene dos and she is two hair is five years old hair what is hair and ya no tengo hair and he oh yeah okay ella tiene dos sofia y luego mire se está reviendo al pequeñito and he five years old years old years old okay your favorite tu juguete favorito or what do you think su juguete favorito this which could be that is is savory lo que tengo que hacer acá es volver a la oración anterior y analizar we have a little girl called sofia and a little boy called francisco she is two and he is five years old favorite toy is a teddy bird juguete favorito es un oso de peluche their teacher okay okay so what do think for the next one kids are very sweet thank they kids are very sweet our kids are our kids are very sweet well sometimes our kids are very sweet well a veces well something they they can be handful to handful they can be handful to believe me believe me so that's the idea believe me uh-huh believe me favorite pastime wolf jur 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 his 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 favorite i'm considering something what do you think maybe we need to modify something maybe maybe not what do you think favorite pastime is to play with his your favorite your your lips okay terminemos let's check out your favorite pastime is to play with our dad you name is bolina it's 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 name is bolina because because porque it it it's a lot it it's a lot well that is my precious family can well can you tell me you you can you tell me about his family too family too puedes contarme sobre su familia también o sobre tu familia entonces sería you do it yeah 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 you don't him until the favorite he is okay no not really he está hablando de los niños en general de ellos pueden ser messy or problematic too believe me su pasatiempo favorito pero acá se refería a uno y no no he mencionado uno ahí sino los dos cuál podría ser otra posible modificación que veníamos ahí there teacher there a dónde publicamos there entonces en their favorite past there su ellos y acá maybe I guess so this is talking about about the boy he's five years old entonces aquí sería el niño vamos a checar vamos a checar let's see ok ahí quedó vamos a ver I'm going to show it to you once more se los pongo a continuación va esto so now let's read that together lo vamos a leer hello there my name is Robert I'm Brazilian but now I live in Canada I'm an electrical technician my wife's name is Anna wife's wife's name is Anna she's a university student she's a university student and her dream is to become an architect we have a little girl called Sophia we have a little girl called Sophia and a little boy called Francisco she's two and he's five years old his favorite toy is a teddy bird our kids are very sweet well sometimes they can be handful too handful handful well sometimes they can be handful too believe me their favorite past time is to play with our dog its name is Bolina because it eats a lot well that is my precious family precious precious family can you tell me about your family too let's say volunteers 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 yolanda ok vamos con yolanda yolanda go ahead ok hello day my name is robert i am brasilian but now i live in canada i am an electrical technica my wife name she is a university student and her dream is to become an architect we have a little girl calling sophia and a little boy calling francisco she is two and he is five years old his favorite toy is teddy bill our kids are very sweet well sometimes they can be happy too believing believe me believe me their favorite passage is to play with our dog it's nice nice bolina because it it's well that is my precious family can you tell me about your family too okay thanks let's see somebody else Sergio okay hello there my name is robert i'm brazilian but now i live in canada and i'm electric electrical technical my wife name is anna she is a university student and her dream is to become an architect we have a little girl called sofia and a little boy called francisco she is too and he is five years old his favorite toys is a teddy bear our kids are very sweet well sometimes they can be a handful too believe me their favorite pastime is to play with our doll its name in bolina because it is a lot well that is my precious family can you tell me about your family too thank precious 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 family precious family precious family too precious yeah my precious family okay anybody else Jacqueline hello there my name is Robert I'm Brazilian but now I live in Canada I'm an electrical train my wife my wife name is Anna she's a university student and her dream is to become an architect we have a little girl called Sophia and a little boy called Francisco she's two two and he is five years his favorite toy is a teddy bear our kids are very sweet well sometimes they can be a handful too believe me their favorite pastime is to play with our dog his name is Bolina because it is a love well that is my precious family can you tell me about your family okay let's see thanks Jacqueline it was very good technician technician electrical technician technician Canada I live in Canada Canada I live in Canada let me see Juan Carlos no 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 me escucha si yeah okay hello there my name is Robert I am Brazilian but now I live in Canada I I'm an electrical technician my wife name is Anna she is a university student and her dream is to become an architect we have an architect we have a little girl called Sophia called Sophia and a little boy called Francisco she's two and he's five years old his favorite toy is his favorite toy is a teddy bear our kids are very sweet well sometimes they can be can be a handful too believe me believe me their favorite pace time is to play with with you with our dog with our dog its name is Bolina because it eats it eats alone well that is my precious precious family can you tell me about your family too okay thanks and Fidel you want to share thanks Juan Carlos okay hello there my name is Robert I'm Brazilian but but not I but now I live in Canada I'm an electrical technician my wife name is Anna she is a university student and her dream is to become an architect we have a little girl called Sophia and a little boy called Francisco she is two and she is two and he is five years old his favorite toys is teddy bird our kids are very sweet well sometimes they came a handful to believe me their favorite pastime is to play with our dog its name is Bolina because it it is a lot well that is my precious family can can you tell me about your family too ok thanks ok so we're gonna stop in there to the rest you can send me an audio ok leyendo la lectura perdón ok creo que lo tomaron captura verdad yes ok me mandan un audio entonces los demás vamos a continuar because we have some more we're gonna have a listening activity right now look at this listening so we're gonna have four conversations so so now you're gonna have the same here you have the vocabulary for example conversation one this is the vocabulary conversation two this is the vocabulary for conversation two conversation three vocabulary and conversations for vocabulary you have to complete that conversations with this vocabulary I'm gonna play the audio yo voy a poner el audio y ustedes lo van complementando con cada uno de estos vocabulares según la conversación uno dos tres cuatro okay ready are you ready están listos ready so we have conversation one I like your photos who is this that is my dad he's a doctor wow he's very yes is this your mom yes she is a two wow smart family who are these people that is my husband in this picture um okay let me see yeah that is my husband in this picture work oh a fireman yes he is and what is a fireman he's a fireman ideas fireman what is that fireman bombero yes he is and my daughter wow she's so cute yes cute conversation three who people in this picture who what means who that older brother hermano mayor and younger sister hermano mano joven what do they do my sister is a pilot my is a farmer wow they have cool farmer what is farmer farmer farmaceutico farmer 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 yes you granjero granjero yes right granjero okay they have cool yeah they do okay and these people conversation for those aquellos so those means aquellos o esos right those grandparents mis abuelos grandparents oh do they live in town viven en la ciudad en el pueblo no they live in the they have a okay how nice que genial okay yeah i go i go often ready for the listening so let's for listening yes okay just kidding is this is this your jacket no that's not mine whose is it maybe it is tom's jacket no that is his jacket on over there i'm now sure then alt i'm not sure then is it beth's jacket no it is too big to be her jacket well it belongs to someone whose car is this that belongs to joe and sue wow i like their car okay i know it is very nice for their kids when is our meeting room 2 13 in english no 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 con razón no me está fallando ese listening chico escucho otra cosa okay let me see let me look for that okay oh this is it last this ¿Qué es eso? ¿Quién sabía que era un pinche? 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 Bueno, ahora vamos a jugar el otro Si no le va a tocar a Levanza Ready Ready, ready for the next one, right Oh no, where's the problem? ¿Por qué no seguimos leyendo el anterior? No sé, ni idea No, ahorita es que solamente estamos checando este Pero hay un problema ahí con el labio Entonces está equivocado ¿Por qué no seguimos leyendo el anterior? Ok, vamos a hacer lo siguiente Entonces lo vamos a hacer así Sin el labio Vamos a ir haciendo ahí Según lo que dice la conversación No, no salió Más o menos se entiende dicho Sí, el audio no es que el audio estaba con la actividad diferente Bien, ok, conversación 1 I like your, what do you think? Family Family Yeah, I like your family photos Who is this? That is my dad He's a doctor Wow, he's very Tall 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 Okay, tall Yes He is He is He is Yeah, you know, it's super easy Is this your mom? Yes, she is Doctor 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 2 Wow, smart family Conversation 2 Who are these people? That is my husband in this picture He is at work He is At work Yep, he is at work Oh, what do you think for the next one? Is he Is he a fireman? Is he a fireman? Yes, he is And This is a daughter This This is my daughter This Is This 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 My daughter Wow, she's so cute Yes She is Is she She is She is She is She's cute Conversation 3 Who are people in this picture? Who are people in this picture? What do you think? What do you think? What do you think about the next one? That Is my Is my Is my Is my Okay Older brother and younger sister And what do they do? My brother My brother My brother Is a farmer Wow, they have cool Chows Chows Okay Cool Jobs Okay Yeah, they do Conversation 4 What do you think? Who are Who are Hmm ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Are my Are my Are my Grandparents Those are my Grandparents Oh, do they live in town? No, they live in the Country Okay, country They have Farm Farm How nice Yeah, I go there often Okay, listen So now we're going to practice Conversation one I like your family photos Who is this? That is my dad He's a doctor Wow, he's very tall Yes, he is Is this your mom? Yes, she's a doctor too Wow, smart family Who are these people? That is my husband In this picture He is at work Oh, is he a fireman? Fireman Is he a fireman? Yes, he is And this is my daughter Wow, she's so cute Yeah, she's cute Conversation three Who are these Who are the people In this picture? Picture, picture That is my older brother And younger sister Oh, what do they do? My sister is a pilot My brother is a farmer Wow, they have cool jobs Yeah, they do Okay Conversation four And who are these people? Those are my grandparents Do they live in town? Town Do they live in town? No, they live in the country They have a farm Let me see How nice Yeah, I go there often Let's see Volunteers for conversation one Two volunteers for the first conversation Two volunteers Two volunteers for the first Yo Okay, Sergio and David Okay, conversation one I like your family Come on up Let's get Photos 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 What is This? Who? Who is this? That is my dad He is a doctor Wow He is very Yes, he is It is your mom? Yes, she is a doctor Two Wow It's part of family Intercambiamos Yeah, please I like your family Photos Who is this? Who? Who? Who is this? That is my dad He is a doctor Wow He is very tall Yes Yes, he is Is this your mom? Yes She is a doctor Two Wow A smart family Okay Thanks Conversation two Volunteers Two volunteers For conversation two Yo Okay Hello Yolanda Yolanda Diana Who are the people Who are This people That is my husband In this picture He is at work Oh Is he a farmer Yes He is And this is my daughter Dower Wow She is so cold Cute Cute She is so cute Yes She is cute Uh-huh Let's see She is so Cute Okay Okay Who are these people That is my My husband Is the picture He is at War Oh He is Is he a fireman Yes He is And this is My daughter Wow She is so cute Okay Yes She is a cute Uh-huh Cute Okay Thanks ladies Conversation three Volunteers Two volunteers Yo Me teacher Okay Fidel And Let me see Anybody else Fidel Me Jacqueline Okay Fidel and Jacqueline Okay Who are the people In the picture That is my Other brother And younger sister Oh What do What do they do My sister Is a pilot My brother Is a farmer Wow They have A cool Jobs Yeah They do Okay The chain Who are the people In the picture That is my Older brother And younger sister Oh What do they do My sister Is a pilot My brother Is a farmer Wow They have A cool job Yeah They do So let's switch Cambiamos ahí chicos Ya estuvo Ya estuvo Okay Conversation Four Let's see Volunteers Conversation Four Conversation Four Let me see Juan Carlos Okay Juan Carlos Four And Maybe Let's see Karen Hello Hello Okay Go ahead And Where Are These People Who Who Are These Who Are These People Okay And Who Are These People Are My Grandparents Those 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 Are My Grandparents Parents Grandparents Parents Grandparents 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 Okay Oh Do Day Life And To Live 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 In Town Town In Town Okay Oh Do They Live In Town No They Live In The Country They Have A Farm Oh Night Yeah I Go There Often Okay So This How It's Something Like This How 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 Nice How How Nice How How Nice Okay That's Better Thanks Okay Let's See So Now I'm Going To Open The Breakup Room So You Can Practice With Your Classmate So Take A Picture Take A Photo Let me See If I Have It Over Here Here Take Take Picture I'm All In A Photo Ready 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 Go Yeah Please No Y Aquí Okay So There You Go So Please Practice The Conversations And Then We Come Back Okay So You're Going To Be Practicing In Group So Forward Go Ahead So Ahead No Vamos Uniendo Ahí So Elizabeth Edwin Karin, Nayeli 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 ¿Cómo se pronuncia ese? Dos. Dos. Dos son mis padres. Grandparents. Oh. Do their life in two. No. Their life in the country they have unfurled. How night yeah, I go there often. ¿Sí? Más o menos. Sorry. De la cuatro a uno. Al revés. ¿Sí? Al revés. Entonces la uno y la cuatro. Ok. Voy a empezar. And who are these people? Those are my grandparents. Oh. Do they live in two? No. Live in the country. They had a farm. How nice. Yeah. I go there often. who are they people in this picture that is my older brothers and young girls sisters. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow. They have cool hope. Yeah, they do. My grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Y ahora, ahora ustedes hacen la uno y la tres y nosotros yo y con cara hacemos la dos y la cuatro. Ok. Cuatro, ahorita. Dejimos la dos nosotros porque como ellos ya hablaron hagamos la comparación dos ahorita yo y usted. vaya. Bueno, how are these people? That is my husband and this picture is no, perdón. That is my husband and in this picture is at work. Oh, is he a favor favor man? Far man. Far man? Yeah. Yes, he is and this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. my daughter, my daughter, my daughter, my daughter, my daughter, 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 my daughter, 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 my daughter, 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 okay, my husband, parece que la del otro era husband, 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 no sé, ¿tenían dudas de alguna palabra, chicos, ahí en particular? de varias ¿cuáles? farmer my brother is a farmer farmer, ajá, farmer ahí está bien, ok guacho, ya aprendimos ya aquí ya no vemos errores ya no vemos errores a mí la que me cuesta a mí la que me cuesta pronunciar es la de gram gram ok, eso es gran empecé con la primera, gran gran parents con él, ¿verdad? ajá, es como vamos a regresar a la sala pero si no se las pongo ya oh, no, no, no hello ¿qué les pasó? aprovechemos, no están oh, sí ok ok por ahí está afrontada la pronunciación de parents so, aquí está parents grandparents 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 parents grandparents let's see, I'm going to pass the tendas ¿hay alguna otra duda de alguna palabra en particular? ¿hay alguna otra duda de alguna palabra en particular? ¿ya? 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 no, 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 no ¿quién hizo cura o cura? ah, cute 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 teacher how nice en conversación 4 es how nice how how nice how nice ok how nice les voy a poner aquí esa palabra es H-O-W, ¿verdad? la pregunta how 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 escuchan acá how nice igualito ¿cuál era la otra? ¿cuál era la otra? daughter 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 una ¿escuchan eso? daughter 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 esa es la británica daughter 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 Es una O. La A no la van a pronunciar ahí. ¿Cuál es la otra vez, chicos? Ginger. Ginger. Younger. No, Younger. 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 Younger, Younger. Younger. That is my older brother. Le voy a poner solo... Le voy a poner acá el comparativo. Younger. 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 Younger 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 Solo que la La Ese Como Esa como E y R Al final Esa es suave Younger 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 Ajá No quiero que la No la den muy fuerte No diga Younger 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 O sea, el sonido va ahí, pero bien suavecito Younger 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 Y esta es la británica Younger 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 ¿Cuál es la otra, chicos? Walter, dice. ¿Cuál es la otra? ¿Verdad que no ha pasado lista la última vez que se me fue el entero un ratito? No, no, no. Ok, había otra. Ok, ok. ¿Verdad que no ha pasado lista la última vez que se me fue el entero en un ratito? ¿Pilot? ¿Pilot? ¿Cómo es el pilot? ¿La de pilot? Pilot. 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 Ok. ¿Cuál es la otra, chicos? Lead. Porque varios dijeron light. Ah, sí, pero es que eso tiene dos funciones. Una como sustantivo, como dos transmisiones, un en vivo. Eso es un live. Un live. Un live. Un live. Y el verbo es live. 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 Ajá, live. 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 Y como un ambiguo es live. Yo creo que ya lo he escuchado, ¿verdad? Como live. 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 Y este es live. 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 Ajá, son los live que dicen, es un en vivo. Pero como verbo suena como live. 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 En la conversación era un verbo. I live in, creo que decía. Ah, sí. ¿Había otra palabra, chicos? No, la de... Ajá. ¿Puedo? 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 ¿Pued Foto. Foto. This is photo. 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 Photos. Okay. Photo. 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 Okay. ¿Cuál es otra? La de Howe? Howe. Howe. jobs no sé se las pongo creo que está esa ¿Esta? ¿Era esa? ¿David? ¿Era esa? No, no, es otra es la de trabajo House Ah, ok, ya House Ahorita se las pongo Job ¿Verdad? Job 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 ¿Cómo compare al final? Job 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 it's beautiful Job 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 It's like Job 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 yo quiero de esas dos está bien yo ya 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 Chops Chops ¿Va la otra, chicos? Pregunten, pregunten ¿Dónde llegamos hasta la una? Sí, vamos, sigamos ¿Dónde llegamos hasta la una? Ok, bien Igual Mañana continúe Mañana no Los quiero Que terminemos rápido este nivel Para que vayan al dos Después al tres Ok, Adriana Lizette Chávez López Present Ana Coralia Flores de Hernández Ana Coralia César Ernesto Portillo Díaz César Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo Present Diana Verónica Cisneros Puedes, puede, me daría Pero la vida puede tomarme Ok Diego Alberto Quintanilla Morales Presente Edwin Alexander Argote López Presente Elcy Arely Ruiz Meléndez Presente Fidel Antonio Villatora Hernández Gerson Losualdo Dera Santana No la he visto Gloria Elizabeth Contreras Sargueta Present Jacqueline Xiomara Araujo de Sura Present Ok José David Zúñiga Padilla Present Present José María Mejía Espinosa José María Juan Carlos Quevedo Alfaro Present Karen Gemina Membreño Present Ok Carla Nayeli Machado Present Kimberly Nayeli Miranda Díaz Present Ok María Fernanda Morán Rivas Present Thanks María Fernanda Sergio David Leyva Present Vanessa Guadalupe Santos Present Walter Amilcar Ramirez Walter I'm here I'm here Yolanda Pérez de Sánchez Present Ok Thanks a lot guys Ok Bien Les comentaba que les iba a mencionar conmigo con su asistencia Y veamos Vamos a ver a la fecha cómo vamos Y veamos porcentajes 480 Entonces debemos de llevar el 20% 20% Todos Ok Solamente Ok Solamente Ahí quizás habría algunos que voy a mencionar que Que necesitamos mejorar la asistencia Diana Verónica En 14 Y Hemos Completado 20% Ahorita Vamos a ver ¿Quién más? Diego Alberto Pedro Creo que no he estado El Arely 1175 De asistencia Y llevamos 20% Ahí A solicitarle apoyo Conectándose Puntualmente Y Fidel Fidel 15% Vamos a ver José María A escuchar personal No personal No personal Hay tiempo para practicarlo Y lo bien Nada más Pónganse al Diego En las tareas de la semana 1 Creo que vamos bastante bien El día de día Revisamos Y vamos bastante bien Solo algunos que les faltaba Alguna actividad Para cerrar la semana 1 Pero ahí Todo bien Consultarles nada más Cómo se han sentido En la primera semana No pues muy bien Yo siento que he aprendido algo Les ponemos otro maestro No está bien Está bien Tícher Y podemos enviar David Que no nos puede dejar Tícher No sé si me perdí Con el audio Que dijo Que ha pedido Ah sí Que me manden el audio Para escuchar Cómo están ahí Con el rating Y la pronunciación Y el audio Todos 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 Sí Sí Todos ¿Sobre qué el audio? Es el audio ¿Cuánto tenemos pie? Creo que Enviaron una captura El de la conversación De la conversación Remarque ahí Eso es lo Esta Déjame ver Si lo tenemos Hoy Es este Ya les digo ahorita Cuál es Este Ahí está Es el Del reading Del reading Si quieren Los que Les voy a tomar la lectura De ese De ese que me dio Juan Carlos El que está en Naranjo También está listening El que dice listening Ese también Ok Cualquiera de los dos Pueden enviar Aunque Creería yo Que estaría bien El uno Ok O enviar En los dos Ok Uno de los dos Elijan Por mí El uno Pero si yo Mande los dos No hay problema Y El caso contrario Pues el uno Estaría bien No estaría bien Ok El más fácil El más fácil De los dos Están bien fáciles Cari Pongas el día Con las tareas Estudie Así van a sacar Buenas notas Ok guys Bye bye Have a great weekend Pasan felices Fin de semana Take care Bye 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 Good night Goodbye Goodbye Good night Good night Good night Bye 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 Gracias.